Vivo despacio porque vivo rápido Siembro en recuerdos nostálgicos Adicto al pensamiento positivo y también negativo Soy algo dramático habitando en un orbe de cristal El cual vos tomas y pones de cabeza Te gusta ver la nieve caer matándome con delicadeza Vivo en la luna mirando cometas Me quedo a estudiarte en la noche completa Un beso tuyo es un curso intensivo De cómo desaparecer un planeta Pisa en la tierra un camino sin fin Sin ti, sin mí, sin mí, sin ti Sin ti no sé cómo vivir y sin ti me sentir titilea Prefiero morir y si Ojeras pesadas, sabes que te llevo por dentro Como un tesoro que adoro y que solo Pretendo cuidarlo yo solo y que me haga feliz Y si, ojeras pesadas, sabes que te sueño despierto Cuando no encuentro un momento perfecto Y me siento un insecto, ¿para qué te voy a mentir? Tenés una bala en cada pupila Mírame y matame, arrancame la vida Préstame esta noche, hagamos un eclipse Te cambio un enojo por una alegría Siempre en una melodía Escondiendo lo que a veces no sé decirte, no Y cada momento lo guardo en canciones alegres De una vida triste, listo Siempre en una melodía Escondiendo lo que a veces no sé decirte, no Y cada momento lo guardo en canciones alegres De una vida triste, listo Fuiste mi gloria, mi historia y mis pasos También mi huella en arena de playas Son mi victoria contando fracasos Salsón de un payaso con chistes sin gracia Una galaxia y un simple marciano Solo en mi nave te voy recorriendo Te busco, te encuentro y ahora es que gano Mejor no pregunto pues salgo perdiendo Sos un ocaso y un amanecer Un sol entrando y saliendo a la vez Soy un caminante que mira adelante Siguiendo las marcas que dejan tus pies Soy, soy, lo que no quiero ser Y vos, lo que siempre quisiste Querías enseñar, yo no supe aprender Suena gracioso pero es algo triste Te explico de a poco voy paso por paso Mejor no callamos, no quiero un colapso Regalo un abrazo y un par de canciones Que tengo guardadas solo por si acaso Y no, no, no quiero descanso Quiero esa chica que me dé coraje Para que a fin de cuentas no me importe La meta y disfrute del viaje Soy la montaña que mueve tu fe Un vago recuerdo muerto en Santa Fe Pasemos al centro lo que nos importa Y la charla dejarla te explico después Sé que me querés, yo también te quiero Me vas a matar si te escribo de nuevo Son cosas que pasan y no deberían Solo tengo días de meses enteros Ojeras pesadas, sabes que te sueño despierto Sabes que mi mayor paranoia sería Saber que no es cierto Así que en fin, todos mis rencores Desaparecieron cuando vos te fuiste Y cada momento lo guardo en canciones Alegres de una vida triste Ahorrándome el tiempo, guardando los días En una alcancía, justo en un estante Cada momento lo guardo en canciones Alegres de una vida triste Más fotografías, muchas melodías En este camino es lo más importante Cada momento lo guardo en canciones Alegres de una vida triste